Maris, querida, estamos completamente en vivo desde los juzgados. Ahí está el reclusorio Oriente, donde Ninel Conde y su abogado Jorge Busio acudieron por motivo de la demanda de violencia de género interpuesta en contra de Giovanni Medina. Tenemos fotos en exclusiva de ambos en esta audiencia. Y más adelante, ahí está Ninel Conde. Es quien se ve, pero más atrás, no sé si escondido o recargado en una especie de columna, está también Giovanni Medina. Es decir, ambos están ahorita ante las autoridades. Pues, les tenemos los detalles más adelante. Gus, ¿qué tal? A ver, oye, esto está impresionante porque usted, en el momento en que la señora Ninel Conde y su Giovanni Medina dejen los juzgados, usted aquí se va a estar enterando. Estoy en posibilidades de decirle que esto será alrededor del cuarto para las cinco de la tarde. Es decir, que el único programa donde usted lo va a poder ver es este, el seguimiento más puntual, más exacto de la salida. Y los primeros comentarios tanto de Ninel como de Giovanni Medina va a ser aquí. Y lo que el señor decía que era un circo y una payasada y un montaje mediático y un show y demás, ahí está declarando. Y lo que presentamos ayer, los mensajes ofensivos, agresivos, donde la ponía contra la pared y la amenazaba. Y él decía, no me vuelves a pegar y no me vuelves a insultar. Y él nunca dijo, no te he pegado, yo no he abusado de ti, no me he manchado. Él estuvo callado. Ahí se lo están poniendo en la cara a Giovanni Medina. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pasen a voz. Canal 3, 3.1 de primera mano. No solo aquí, usted lo va a recibir antes que en cualquier otro lugar. No le busques, somos el único medio que estamos totalmente en vivo desde los juzgados.